Somos Dios con Mariachi Viveri Y era porque me miraras como yo te miro Con ojos de amor, con ojos de ternura Pero la verdad es que no es culpa tuya Que yo sin ti quiera y te cambio no Y no es culpa tuya que de darme un beso tú no sientas ganas Y no sea yo el hombre que soñabas Nunca serás para mi, pues por mi no sientes nada Y no es culpa tuya que no quieras darme lo que yo quisiera Y pasar pormigo una vida entera Yo soy quien se enamoró y le ha dado rienda suelta A este tonto amor que sigue aferrado A querer ser la dueña de tus cercanos No eres la culpable, el culpable soy yo Por quererte tanto Y tú no eres la culpable, el culpable aquí soy yo chiquitita Y somos los cuatro de la vida Mariachi Viveri Y no es culpa tuya que de darme un beso tú no sientas ganas Y no sea yo el hombre que soñabas Nunca serás para mí, pues por mi no sientes nada Y no es culpa tuya que no quieras darme lo que yo quisiera Y pasar por mi no sientes nada Y pasar conmigo una vida entera Yo soy quien se enamoró Y le ha dado rienda suelta A este tonto amor que sigue aferrado A querer ser la dueña de tus encantos No eres la culpable, el culpable soy yo Por amarte tanto Por amarte tanto